Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y siguen los reconocimientos para Carlos Vela, el delantero de la Real Sociedad fue elegido como mejor jugador del mes de noviembre de la Liga Allian España. Este reconocimiento se basó en las últimas cuatro jornadas del Campeonato Español, en los que Vela anotó tres goles a Elche y uno al Atlético de Madrid. Con estas anotaciones, el delantero fue fundamental para que el equipo de Donostierra dejara los últimos lugares de la tabla, ya con la llegada de su nuevo técnico David Moyes. Cabe destacar que el jugador mexicano a principios de diciembre fue puesto también en el once ideal del pasado mes de noviembre, junto a los delanteros de Real Madrid, Cristiano Ronaldo y de Barcelona, Lionel Messi. ¡Gracias!